Me da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, nacíamos, tomábamos, veíamos Y éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Era su cosa del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Seguimos al cariño de tu piel Eres alguien mejor No sé qué No sé, no sé, no sé